El cineasta argentino Emilio Vieira falleció el 25 de enero de 2010 a los 89 años de edad. Siempre fue una personalidad que causó mucha polémica entre la defensa y aprobación de los amantes del cine clase B. Entre sus películas que más destacan se encuentran Placer Sangriento, La Venganza del Sexo, La Bestia Desnuda y Extraña Invasión. Realizó 20 filmes durante su carrera y muchas personas lo consideraron como un cineasta capaz de construir filmes con bajo presupuesto y dosis equilibradas de sangre y sexo. Para ello se trataba de un gurú latinoamericano del cine de la clase B y era reconocido dentro del género de terror, pero también abarcaba géneros como el gore y el porno. Falleció a causa de una enfermedad crónica, sus restos fueron cremados. Como buen polémico solicitó que no lo velaran ni fuera enterrado.